Y sale Choco con la toalla Y el periódico ha tirado Y yo tirado boca abajo Muerto Muerto Una gana de dormir tenía Y me mordió el glúteo, ¿viste? Me morde el glúteo izquierdo Y lo mira el silio, ¿qué hace? Me dice, bájese la camilla, mijo Cuando haga 20 goles se sube Bienvenidos a un nuevo programa de Galángulo Vamos a charlar con el Pelusa Magallanes Hay mucho para hablar con un invitado de lujo Gracias por estar, Pelusa, ¿cómo estamos? Bien, mostro acá ¿Al firme? Gracias por la invitación Un gusto Sí, tranquilo Llevame a Industria, llevame al barrio ¿Cómo arranca la historia de todo aquello? Y el barrio Ahí nací Me crié ahí Y bueno Y empecé a jugar al fútbol por un tío mío Un día vino a mi casa Que era hermano de mi mamá Con mis dos primos Y mis primos iban a probar al Mundialito 80 Estoy hablando allá abajo En la Raltur Casi al lado del Marconi Y bueno, mi tío me dijo si quería ir con él Y fuimos para allá Y armaron los equipos Faltaba uno Y vino el entrenador Un Tano que era divino Franco se llamó Y le dice a mi tío Si yo no quería jugar Y yo andaba con unos campeones Me iban a comprar Imagínate en esa época Un par de campeones nuevos Para todo el año Es, claro Casa de laburo siempre, ¿no? Sí Y entré a jugar Y a los diez minutos Paró el entrenamiento Y le dice a mi tío ¿Vos? ¿Y este dónde lo sacaste? Y dice Te sigue que vengas mañana Ya está Y ahí empecé ¿Pero no te gustó? O sea, ¿fue una casualidad el destino? No sabía ni qué jugaba al fútbol ¿En tu casa eran futboleros o no? Sí ¿Todos? Mis tíos Todos, todo el mundo Pero Yo iba a la placita Pero pegaba tres pelotas Y me iba para mi casa Y a partir de ahí Fue cuando empecé a jugar Y bueno, después empezó el campeonato Y salimos campeones Metí no sé cuántos goles Después el otro año cambié Y me fui al Lucero Fue en la flor de Chimborazo En las viviendas Porque me quedaba más cerca Y bueno, ahí ¿Cómo se va a llegar a Inferiores? ¿Qué te acordás del mundo de Inferiores De aquella época tan diferente Al de hoy en día? Y lo que pasa es que había otros códigos Era Yo jugué en la selección de Montevideo Y salimos campeones en el velódromo Y estaba Me acuerdo Nero Santos ¿Te acordás de Santos? De defensor Y bueno, fuimos unos cuantos de ahí Y íbamos a entrenar a defensor Y yo estudiaba en el 14 Y el Nico Rotundo venía conmigo Íbamos juntos también Y me rompía los huevos Dale, fe, vamos para Peñalol Peñalol Y un día me llamaron de Peñalol Para invitarme a un campeonato que había 15 días Eran 15, 20 días Y fui Y bueno, salimos campeones Y ahí se empezó a armar el grupo que se armó Después La generación no está en el 76 ¿No? Que fue Tony Pacheco Nico Tanto García Zurraco Vallejo Wilson Broly Gurreta Bueno, después vino el Popiflores Gonzalo de los Santos Toda esa camada Claro Y Era un grupo Se armó un grupo espectacular 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 porque El primer año en séptima no ganamos Pero después ya sexta El primer año en quinta El segundo año en quinta El equipo empezó a ganar Ganaba Estuvimos dos años sin perder un partido Era máquina de jugar, ¿no? Y Y se jugaba lindo Se jugaba bien Y Se armó un grupo Nos defendíamos mucho Uno al otro No había problema de nada Era genial Lo pasábamos bien Éramos pibes De diferentes familias Uno con más Uno con menos, ¿no? Y Y la verdad Había un respeto tremendo Entrenábamos a morir Y Cada uno sabía dónde tenía que estar Y Y Y para mí fue lo mejor que me pasó en el fútbol Porque ¿Cuál amistad es? Aparte de 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 crear la amistad que creamos hasta el día de hoy Porque por ahí estamos dos años, tres sin hablarnos con alguno Pero Llamamos por teléfono y salimos corriendo ¿Me explico? Sí Y Y Entonces eso no No lo conseguí hoy por hoy, creo No hay eso de Nosotros salíamos todos juntos Había mucho más que el fútbol Que era No había grupo de decir Bueno, no Hoy sabí cuatro por acá No, salíamos, salíamos todos Claro Yo me acuerdo un día nos llevaron a todos presos ¿Por qué? Nos llamaron que cobrábamos ahí en el Palacio de Meñarol Nos pagaban un viático Y Imagínate ¿Qué haría cómo agarrar? Salimos todos corriendo de la Zacacia Tomábamos el 199 Viste que en la esquina está el barco Con los animales De Dice Cabo Sí Y había pasado un onibus Y no nos paró Claro, imagínate Una banda No, el plantel estaba ahí Casi todo Casi todo Faltaban dos o tres Y Y entonces ¿qué hicimos? Dejamos a uno, el más chiquito Que creo que fue a Aragonés Creo Lo dejamos a la parada Y nos metimos todos para el bar Entonces cuando paró Abrió la puerta Nos metimos todos Todos para adentro Claro, el onibus se empezó a llenar Y empezamos a cantar Y alguno infló algún preservativo No sé qué Tirábamos para arriba del onibus Y fuimos derecho para la comisaría ¿Y ahí? Y bajó el chofero El guarda En aquella época había guarda Era guarda con chofer ahí Y entraron a la comisaría Y salían los policías Con pistola en las manos Parecíamos delincuentes Cuando abrieron la puerta Nos vieron a nosotros Se reían los policías Y nos metieron para adentro ¿Y lo dejaron ahí? Al calabozo Llamaron a los padres Venían los padres Empezaron a caer los padres ¿Cuándo llegó tu viejo? No, mi vieja Mi viejo laburaba Sabía que laburaba de noche De día De tarde A todas las horas Pobre hombre Metía como un caballo Llegaba tu vieja me imagino No, estaban todas las madres ahí Y llegó el general Rebollo Jugaba Felipe Rebollo Con nosotros Y llegó el general ahí Todo vestido Con los guardaespaldas Todo el mundo para afuera Para afuera Si no estaba Rebollo Estábamos ahí todavía Para que vean lo que es el grupo ¿No? Sí, claro Y hasta para eso Nos llevan a todos juntos Total Y eso es lo bueno Que tenemos hasta el día de hoy ¿Cuándo te diste cuenta Pelusa Que el fútbol Iba a ser para vos? Vos decías Guarnacaste como una casualidad Empezaste a jugar A hacer goles Se formó ese grupo Un equipo que anduvo bien Que salió campeón Pero ¿Cuándo fue el click Que vos decís Bueno, el fútbol va a ser para mí? Vas a decir que soy mentiroso Yo nunca pensé en eso ¿No? Yo nunca pensé Nunca se me pasó por la cabeza Ni subir a primera Ni jugar a acá Ni allá Yo jugaba Me divertía Me gustaba el fútbol Nunca lo tomé Ni como un laburo O nada Obvio que después Cuando uno sube a primera Eso Es matemático Que te va a cambiar la cabeza ¿Qué? Porque las exigencias son otros El profesionalismo es otro Estando en Peñarol Estás obligado a ganar Cobras un dinero Cambia Cambia Pero En inferior ¿Y qué vas a pensar? Yo jugaba Me divertía Mi cabeza nunca Si me pasó Voy a vivir de esto Voy a ganar Voy a ir a mi familia Yo qué sé Yo jugué Vino todo natural ¿Qué te acordás De haber subido a primera Contame Cuando te suben Llegar a un equipo grande Como Peñarol En una caja de resonancia Muy grande A un botija Porque imagino que algo Te debe haber cambiado En esa vida Que vos estabas acostumbrado Y yo ese año Habíamos terminado El segundo año De quinta Y se habían subido Al Toni Al Nico Creo también Y yo empecé La pretemporada Con cuarta Y estaba Estaba Fierro De entrenador Y estábamos entrenando Allá en Santa Rita Pasando Pichincha Para allá Y estábamos Haciendo la pretemporada Y un día Viene Fierro Y me dice Mañana Vamos a hacer fútbol A las Acacias Contra la tercera Y le digo Vamos Y fuimos a la Acacias Y imaginate La tercera Eran todos más grandes Venían jugadores De primera Y le ganamos Como 5, 6 a 2 O algo así Un baile bárbaro Metí como 3 goles Yo bueno Una cosa Estaba derechito Y estaba Alejandro Botello Entrenador Y yo me voy para mi casa Y a la noche Llamo por teléfono Botello a mi casa Que quería que fuera A entrenar con la tercera Y bueno Fui a entrenar con la tercera Y a los dos días Íbamos No me acuerdo Si a Cerro Largo No sé A donde Juega un partido Y viajé con la tercera Y estaba en el banco Y el primer tiempo Terminamos poniendo Un acero Y me dice Ale Calentá que entrá Y entré Y el pase de gol Y el segundo gol Lo hice yo Y cuando volví Viene Ale Y me llama Y me dice La semana que viene Tal día Vamos a hacer fútbol A los aromos Con el primer equipo Con el primer equipo Mirá que Ya le hablé a Gregorio Gregorio te tiene enojo No sé qué Fuimos para allá Y Todo una travesía Además Llegar con el primer equipo Todo en 10, 15 días Me cambió la vida De estar en Santa Rita A pasar a entrenar Con el tercero Y a la otra semana Que vamos Te voy a contar esta Me llaman Y vamos a A los aromos Y hacen el primer partido Y yo estaba ahí Paradito en la esquina Sentado Miraba Unos pelos por acá Y jugaban estos Juegan los otros Y el último partido Me ponen ahí Con la tercera Y Y siento a Pablo A Bengoche Que le dice Al Vasco Aguirreara Le dice Cuidado con ese peludo Cuidado con ese peludo No le des espacio Vasco que te pinta la cara Y Y en una Me acuerdo como si fuera Viste La cancha de los aromos Tiene una bajada Así hacia abajo Y en la esquina Acá de la derecha Paro una Le engancho así al Vasco Y se la tiro Y el Vasco ¿Con los ñocas? Bufaba al Vasco Bufaba Y pasa Pablo Y dice Te lo dije Vasco Te lo dije Y le meto dos goles En el entrenamiento Ya está Estabas volando Pelusa Sí Andaba bien Y Y cuando Bueno terminó el partido Me voy a ojir Anoche Teléfono Mañana A las 8 de la mañana Estás ahí En el palacio de Peña Que vas a entrenar Con el primero Contame esa noche En tu casa ¿Dormiste? Sí No voy a dormir ¿Eh? Sí Pero sabías que se venía Algo grande Porque Viste que en ese momento Uno Muy inconsciente Sí Sos inconsciente Sos inocente No Y como te digo Para mí Era una diversión ¿Entendés? Ya te digo Yo venía a entrenar Y me iba a jugar a la calle Claro Sí, sí No era como ni siquiera Pensar Proyectarte a ser profesional Nada Algo que después se dio Y bueno Me levanté el otro día Y me fui Contame llegar al vestuario Con un Peñarol Que venía de ser campeón Con todos los ídolos ahí Llega el Pelusa Con ese pelo Hasta por acá Onda África Lú Para estrenar con primera No Y yo Para mí Eran unos ídolos Yo no había visto Ganar toda esta gente Imagínate El Chueco El Tano Pablo Había venido El Pato El Vasco Tuja Este Gallego Ferro Imagínate Dorta Darío Silva El Marujotero Y Pelusa Con los pelos ahí Y yo llegaba Mochilita Mochilita Bolsito de estos Todos rotos No teníamos nada Y ¿Y adentro del vestuario? Y a entrenar ¿Qué te dijo Gregorio? Contame algo Ahí cuando llegaste No, llegué Y me recibió ahí Vaya, pida ropa Y metasé Y empezamos a entrenar Y pim, pam, pum Y la anécdota que cuento Es que llevábamos una semana Creo que a las dos semanas Empezaba el campeonato Y a la semana Yo estaba muerto Dolorario Esto, lo otro Pum Bueno Nosotros entrenábamos fuerte Cuando éramos pibes Pero no hacíamos Módulo horario Ni nada de eso Y la carga Lo sentí Los primeros días Sentí Muerto El cambio lo sentí Entonces le pedí A Juvenal un masaje Y me tiré Me dice Sí, tirate, pibe Me tiré en la camilla Y salí al chueco Del baño En el vestuario Estaban las camillas Me acuerdo Estaba el bolita delgado Ahí con un agujerito En la pared Que te daba los canastos Después estaban los percheritos Y después estaba el baño Con masa El jacuzzi No sé qué Aguas calientes Esto, lo otro Y sale el chueco Con la toalla Y el periós ha tirado Y yo tirado Muerto Muerto Una gana de dormir tenía Y me mordió El glúteo ¿Viste? Me morde el glúteo izquierdo Y yo fui Y lo miro al silio ¿Qué hace? Me dice Bájese la camilla Mijo Cuando haga 20 goles Se sube Para empezar Para arrancar Vos imaginate Lo que era Ese vestuario Gente pesada ¿Sabes lo que aprendí yo Con esa gente? ¿Sabes lo que aprendí? Que hoy no lo hay Hoy no existe eso, ¿no? No lo hay No lo hay Y después va Te agarra el Tano Y te mete para la habitación ¿Entendés? Estuve dos años y medio Con el Tano en la habitación Contame eso ¿Cómo era convivir con el Tano? ¿Cómo lo veía por televisión? El Tano un señor Aprendí un montón Yo no leía Aprendí a leer con él El hombre leía todos los días un libro Y uno Iba al liceo Escuchaba Nada A pasear Dos años con el mismo cuaderno Iba doblado acá en el bolsillo ¿Seguro? ¿Entendés? ¿Y una lapicera sola? Ni lapicera llevaba Si ni entraba Claro Y Y te encontrás con todo eso ¿Viste? Y la verdad Pagué derecho piso Mirá que también Limpié los zapatos ¿Y? Con el chicharrita ¿Cómo fue eso? Me sentaron ahí ¿Viste? Este que no piba nada Siéntese ahí Limpie Llegaba al estadio Cargaba con el bolita de gajo Los canatos todo hierro Con la ropa Pelota Esto y lo otro Y escuchá Y tenías que hacerlo Ahora cuando empezás a jugar Empezás a meter goles Ahí el respeto te lo ganás Y bueno Ahí fue cuando Me gané mi lugar ¿Qué te cambió en tu vida Peluso Al ser jugador de primera De Peñarola En tu casa En tu barrio En tu responsabilidad En empezar a ser Mucho más público De lo que eras hasta ahí Ese es el problema Eso es lo que te cambia Porque después Seguís siendo el mismo No vas a cambiar Podés mejorar En algún aspecto Porque mejorás Sobre todo Como te he contado antes Con gente De este nivel Que había jugado en todo el mundo Y te van enseñando Cosas que bueno Acá si no aprendes Con una gente así O te vas joven Como fui yo a Europa No las aprendes Seguís siendo un indio ¿Entendés? Te cambia eso Que sos más conocido Sí, claro ¿Entendés? Y vos Eras profesional en esa época Porque de gurí Ese es bravo también Vos decís bueno Te cambia todo El primer año me costó El primer año Yo ahí me equivoqué ¿Viste? Me equivoqué Porque Lo que te digo Acá éramos ignorantes En ese aspecto De cuidarte De la alimentación El descanso Y agarrás una monedita Y salí en el diario La tele Un bolsito el domingo Y te creés que eso es Maradona Sí, claro ¿Y qué empezaste a hacer? ¿A salir o qué? Y metés más noche De lo que debés ¿Entendés? Te tomás un traguito más De lo que te tenés que tomar ¿Entendés? Y bueno Entonces después Lo pagás Lo pagás ¿Y te diste cuenta De esa equivocación En ese momento Hoy, tanto tiempo después? No, pasaron unos meses Y un día me llamó Ale Botelo Hice muy buena relación Con Ale Y nos fuimos a jugar Un subente a Costa Rica Y hice tremenda relación Con él Y me llamó Y me dijo Fede Estás tirando Tu futuro por la ventana ¿Te llamó aparte De una charla Y te dijo Fede? No, no Me llamó Quedamos en el barrio En el General Film Industria Ahí sin bombo Fuimos a comer una milanesa En dos panes Y me dijo Dice Si no te pones las pilas Año que eres Te van a dar en préstamo Y mira que Gregorio Te quiere Pero Sí, sí Y escuchá ¿Sabes qué? Fue como pegarme a la nuca Así Te trajo a tierra Dejé todo Abandoné todo Me dediqué al fútbol Y eso fue en el 94 En el 95 Viste que por lo general Acá los jugadores Terminan el campeonato Y no hacen nada No Retiran 20 días Tranquilo Para volver después Y yo agarré Tuve una semana Que no hice nada Y después empecé a entrenar solo Cosa de ¿Correr o a qué? Me quedaban tres semanas A vacaciones Y me puse a entrenar Cuando llegaste Entonces cuando llegué Llevaba tres semanas de ventaja Y me las comí ¿Hiciste esa diferencia en eso? Sí, se nota Se nota mucho Entonces Gané esas tres semanas Y no sentí tanto A tu talento natural Y después en la pretemporada Claro Todo me veía Y decía ¿Vos qué hiciste? ¿Qué pasó? Claro, volaba Volaba ¿Y qué? ¿Pediste trabajo para hacer? ¿O dijiste Bueno, me empezaba a correr? No, no, no Yo siempre tuve Siempre En ese sentido Me gustó entrenar Y yo, por ejemplo Con los preparadores físicos Siempre tuve una relación Entonces me quedaba Con los ejercicios Más o menos Lo que yo sentía Que me hacían bien Entonces ¿Qué hacía? Esas tres semanas Traté de sacar Ejercicios de inferiores De lo que había aprendido En el 94 en primera Y lo apliqué en mi cuerpo Págate Y me sirvió ¿Qué velocidad? ¿Qué potencia? ¿Qué fondo? ¿Entendés? Y bueno Y ahí gané Y después Después fue empezar el campeonato Y esperar mi momento Esperé mi momento Después vino la Copa Libertadores Que anduve bien Gol en Cerro Gol en Independiente Gol en River Y bueno Y ahí pum Y ahí fue cuando vino El despegue Vos decías recién De que a veces es difícil No volarte Con la ola de la fama O de ser público ¿Lo ves eso hoy? Hoy me parece Que es hasta más difícil Porque un mundo Ha cambiado Mucho más globalizado Con las redes sociales Que te ponen arriba O te pisan En un día al otro ¿Hubiese sido diferente En aquel momento La explosión de hoy? Es obvio Hoy es todo Todo muy viral Todo en un segundo Todo el mundo sabe todo Y Imaginate La clase de jugadores Que había antes Había mucha calidad Había Había crack Pero en todos los equipos Entendés Cosa que hoy no encontraba Hoy es difícil Y cada equipo Antes tenía Sacando los equipos grandes Los equipos chicos También habían buenos Claro Cuatro o cinco Jugaban bien Vos imaginate Toda esa gente Que jugaba bien No solo en mi época Más atrás Porque la generación Yo digo Dicen no La generación de ustedes Fue buena Pero la de antes Francesco Luis Rubén Sosa Salsamendi Fonseca Pato Guilera Choco Perdón Moltano Gutiérrez Perrera Hugo León El golero No sé los que había Y ganaban todos Ganaban todos Pero en América Con los clubes Con los clubes Con la selección Imaginate Si esa gente Jugara hoy Era un campeonato Pero de un nivel Con el Instagram Con el Facebook Con la televisión Con esto Una explosión No puede salir a la calle No puede salir a la calle No puede salir a la calle ¿Voy a agarrar un Rubén Sosa Un Francesco Un Alzamendi Esto que te pintaban la cara Te metían 30 goles por año Y no pueden caminar por la calle ¿Entendés? Totalmente Y hoy No hay esa clase de jugadores Y la explosión es igual Imaginate ¿Entendés? Entonces Las redes sociales Cambiaron todo también Encima algo de Gregorio Gregorio Para la generación nuestra Yo creo que todo lo que ha hablado Con todos mis compañeros Es nuestro padre Más allá de todos los que tuvimos En inferiores Es nuestro padre Porque nos dio la chance Si Gregorio no hubiera subido a primera Porque mirá que Hay muchos jugadores que son buenísimos ¿Y no tienen la oportunidad? Y no le dan la oportunidad Y más en un equipo grande como Peñal Como yo hablo a veces Cuando nos juntamos Subidas a primera estaba Marujo Otero Darío Silva Pablo Bengochea Gaby Cedrez Martín Rodríguez Al otro año vino Lucho Romero Escuchá A jugar tenés ganado Vos mirabas para arriba y decís ¿Y dónde juego yo acá? Yo no tengo un hueco Pero le encontraba en el hueco ¿Entendés? Un día vino Pablo y me dice Mirá que hablé con Gregorio Le dije que tenés que jugar ¿Así nomás? Sí Vos tenés que jugar Yo me tiro más atrás Pero vos tenés que jugar ¿Entendés? Y que te venga un hombre Que te diga eso Quiere decir que vos andabas bien Claro Y jugar con toda esa gente Era fácil Total ¿Entendés? Y por algo se ganó el quinqueño Por algo se ganaban los partidos ¿Qué tenía ese Peñarol? Que los clásicos en ese tipo de partidos Sacaba quizás lo mejor Que futbolísticamente no era tan vistoso Pero en los momentos de quiebre apareció siempre Y lo que yo siempre hablo y digo Que el vestuario Cuando hay unión en el vestuario Y hay un grupo Que sabe lo que quiere Y hay armonía Y todo el mundo tira para el mismo lado Las cosas se consiguen Entonces había gente mayor Que sabía manejar el equipo A todo esto Había gente de media edad Como Gola Lima Tai Darío Silva Marujotero Todo Bonísimos jugadores Y después todo lo que venía de abajo Todo lo que venía de abajo Desjuntó todo eso Y se lograron cosas Se logran cosas ¿Me explico? O sea que ese vestuario Esa comunión de cosas Yo nunca vi una pelea Nunca vi una discusión Creo que vi una sola En el estadio una vez Y no voy a decir Quién fue tampoco En el estadio Pero fue para bien Para construir Un partido que se iba perdiendo Hubo un jugador Que no estaba haciendo Lo que tenía que hacer Entró uno de los grandes Dijo Lo arrinconó Le dijo Esto es así El segundo tiempo entró Corría más que ¿Me explico? Y ese jugador Dio vuelta al partido Pero era para bien Era para bien Pero después yo Yo tuve dos años y medio Nunca había un problema Nunca había una discusión Todo el mundo Sabía lo que tenía que hacer Las habitaciones Eran de a tres Cada uno Sabía lo que tenía que hacer Nadie molestaba a nadie Todo bien establecido Todo bien organizadito Y Gregorio Después que era un genio Un genio, ¿no? Decime ¿Qué era un clásico En aquella época? La vida o la muerte Era ¿Cómo que lo tomabas vos Una semana clásica? Para mí era normal Normal Yo sé Entrenaba igual Comía igual Dormía igual Pero sabía que el domingo Tenía dos horas Que tenía que ganar No había otra historia, ¿no? Yo ya veía lo de Nacional Y los quería ganar Los quería pisar Los quería ganar No me importaba nada Y yo perdía un clásico Que perdí pocos Y me iba para mi casa mal Me iba mal Me iba triste Me iba amargado No salía No salía No salía Eso ha cambiado también hoy, ¿no? No sé lo que El cómo asumir la derrota, ¿no? Para mí era lo peor Que me ha pasado en la vida ¿Perder un clásico? Perder un clásico Perder un campeonato Y yo te cuento La final de la Copa América de 99 La tengo acá Y hasta el día que me muera Y de diez partidos Le podemos haber ganado uno ¿Entendés? Porque es difícil Llegar una final Y encima perderla A mí me dolió Me duele ¿Entendés? Lo del mundial me dolió Lo del core Japón Perder un clásico me dolía Perder un campeonato me dolía Yo gracias a Dios Los campeonatos que jugué los gané Pero si hubiera perdido Un campeonato Nacional O cualquier otro equipo Uruguayo acá Ese año para mí Fue un desastre Fueron diez, doce meses Perdidos de mi vida ¿Siempre lo tomaste así? Sí ¿Siempre fuiste? Llegaba a mitad de año Y yo la Copa La quería levantar En diciembre Tenía que levantar la Copa ¿Ese era el objetivo? Mi objetivo siempre fue ganar El mío y el de mis compañeros Eso me enseñaron La mentalidad de Peñarola Inferior es esa Ganar, ganar y ganar Porque el segundo No queda en la historia ¿Entendés? Si vos ganás Queda en la historia Hoy yo ando por la calle Ahora venía para acá Me paré a tomar un café Salí del bar Y me vino una pelusa Que grande Gracias por todo lo que nos diste Papá ¿Entendés? Y eso es lo que te queda La memoria de la gente Si vos no hubieras ganado Te pueden saludar Pero no te dicen Gracias ¿Entendés? Cuando ganás Te dicen gracias Y entonces quiere decir Que hiciste algo bien Y el fútbol es para ganar Es una competición Es una competencia No es que estás jugando En el barrio Soltero contra Casado Entonces Si vos empezás un campeonato Tenés que ganar Y más Peñarola Tenés que ganar ¿Por qué? Porque un campeonato Hay primero Segundo Tercero Y si vos llegás Sea primero Sos el mejor Segundo No se acuerda nadie Y ya está Y es como la Copa América 99 ¿Quién se acuerda Que salimos en segundo? Nadie Nadie Porque la estoy nombrando yo Hoy o la nombré Pero si no se acuerda nadie ¿De qué se acuerda? De la que ganó Uruguay en 87 De la que ganó el 2011 De la que ganó 95 Y ya está ¿Se acuerdan de eso? Pausa y seguimos Con el Pelusa Magallanes Acá el ángulo La historia de Luigi Lavazza Que fue lo suficientemente Curioso y valiente En dar un paso Hacia lo desconocido Explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer Encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores Seleccionando cafés de tierras vastas y lejanas Las mezcló en una creación única Él fue el mago que creó la mezcla de café Luigi Lavazza El maestro del café italiano Pero ¿Cuál fue el consejo del padre? En la vida siempre hay más para probar Muebles da Vinci Muebles da Vinci Fabricación de living nacional Trabajos a medida Gran variedad de telas a tu elección Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy Arroba Muebles da Vinci O al 098-60069 0069 0069 00 Elaine 0050 0067 0067 0061 Seguimos al ángulo con el Pelusa Magallanes. Contame irte al exterior, dejar el barrio, dejar la vida a una nueva vida, a una nueva cultura y arrancar de cero lejos del cariño de tu casa. ¿Cómo fue eso para vos? Y a lo primero fue difícil. Primero me iba a ir a River, el argentino. A los dos días me iba a ir a la Roma. A los tres días el Atalanta, que terminé en el Atalanta. Y es difícil, los cambios son difíciles. ¿Le costó mucho dejarte el barrio de tu casa? Cuando llegué, sí. Sí, llegué y me quería venir. ¿Cómo ser sincero? Me quería venir. Extrañaba Peñarol, extrañaba el barrio, extrañaba Montevideo, extrañaba todo. Extrañaba. Sí, claro. ¿Fuiste solo, Pelusa, ahí vos? Extrañaba. No, me fui con la madre de mi hija, la única hija que tengo. Y extrañaba, extrañaba, todo diferente. ¿Qué te costaba el día a día? ¿El idioma? ¿Qué fue lo que me decís? Esto me mataba, no sé, después que venía a entrenar, quería tomar mate la rambla. Que es lo que explico yo siempre, que uno se va de acá y se piensa que con lo que hizo acá, que ya está todo hecho. Llegás allá, no te conoce nadie. Mirá que allá entrábamos nosotros a Pulmón, porque estaba Paco. ¿Entendés? Pero mirá que llegaban los entrenadores, te tenías que ganar el puesto otra vez, tenías que volver a empezar de cero. ¿Entendés? Y llegué ahí, estaba todo bien, sí, fútbol italiano, todo bonito, pro temporada, un pesito más, que está todo bien, pero después vino el invierno, imagínate, pasamos de 40 grados, un día me levanté, había 70 centímetros de nieve. ¿Entendés? Y no lo habías visto nunca la nieve, ¿no? A la tarde y la noche, amanecí a las 8 o 9 de la mañana, teníamos 6 horas de luz, un frío de la puta madre, ¿entendés? Claro, imagínate. ¿Te querés arrancar los pelos de uno? Paolo que se había ido para Torino, la familia se mudó y me quedé con el Pepe. Vivíamos en la misma urbanización, pero el Pepe a veces viajaba con la selección y yo estaba solo, ¿entendés? Y claro, acá tenés tus amigos, tenés tu familia, llueve y decís, bueno, vamos a tomar mate a la casa que él, agarraba el auto y te iba. Claro. Y ahí es donde iba. ¿A dónde vas? ¿Cómo matabas el tiempo? Aparte no había tanto teléfono como hoy que vos levantabas y me llamabas, ¿qué hago? Me iba a entrenar de mañana, venía a la una, a una y media, llegaba a casa de mañana y tenía un frío bárbaro, comía y a la cama todo el día. Sí, claro. Aislado, el frío, calefacionado. Calefación todo el día y así vivía del invierno. ¿Cuánto te costó adaptarse, Pelú? Sí, me llevó unos meses. ¿Y futbolísticamente? Y futbolísticamente la pretemporada ya la sufrí. Sí, ¿cómo entrenan los tanos? ¿La intensidad? Entrenan fuerte, bien. ¿Eh? Sí, te hacés profesional. No te queda otra, ¿no? ¿Ahí cambiaste la cabeza de la alimentación, el cuidado, todo eso? Yo me iba a los entrenamientos con una gata Coca-Cola. Y me levanto en la pretemporada, estábamos en la montaña. ¿Porque era el desayuno tuyo? Sí. Yo me iba en el auto con una gata Coca-Cola. Llegaba al complejo, tiki, tiki. Con una gata, me tomaba una gata Coca-Cola. Yo no desayunaba, no me gustaba desayunar, nada. Entonces vamos a la pretemporada y me levanto un día de mañana, te levantan a las 7, 7 y media de la mañana. Bajabas a desayunar todo el equipo y me sentaba en una mesa. Había un camarero, lo llamo y le digo, una lata Coca-Cola. Y lo loco fue, me trajo una lata Coca-Cola. Abrí y pum, empecé a tomar. Y viene el médico y me hablaba. Y yo no entendía nada. Llevaba tres días ahí. Salud. Y vino el Pepe y me hizo de traductor. Y me dice, dice que no podés ayunar la lata Coca-Cola, fe. Y le digo, yo te acostumbré a esto. Dice, no, dice que ahora cuando termine la lata que subas con él a la sanidad. Y subí con el médico, me pinchó la oreja, me pinchó los dedos, todo. Y dice, bueno, dice, ahora más tarde te voy a decir lo que tenés que comer, lo que tenés que desayunar. Estabas en el horno, Berucha, ¿eh? Estás loco. Y a la tarde vino, a la noche vino a la habitación, me trajo un papel así, todo lo que tenía que comer. Escuchá, desayunar. En tu vida habías comido. Tenía que tomar cereales con no sé qué, un batido no sé cuánto, tostada con no sé qué. Le digo, yo voy a comer estos vomitos, yo le digo. Imagino. ¿El médico en italiano? Y bueno, está, y ahí empecé a cambiar la alimentación. Y bueno, está, fui mejorando. Me pesaron, pesaba 82, yo acá jugaba con 82 kilos y me dijeron que estaba gordo. ¿Me juro? ¿Y? Tenía que pesar 76. Y bueno, tuve que bajar de peso, ¿qué iba a hacer? Entrenaba de mañana con el club y por la tarde me iba con el preparador físico, tenía un gimnasio en el centro de Berga, me iba todos los días. Así tuve seis meses. ¿Ses meses? Palo y palo. ¿Y qué fue lo que te costó más del fútbol? ¿La dinámica con la que se jugaba? ¿Era menos posicionada que acá? Esa época la liga italiana era dura, era la mejor liga del mundo, estaban todos los mejores, pero tácticamente el fútbol italiano es aburrido. Los partidos terminaban 1 a 0, 0 a 0, 2 a 1. Mucha marca, mucha fricción. Todo táctico, todo muy táctico, todo físico. El jugador técnico no te divertís. El jugador técnico, por ejemplo España, es otro fútbol. Para nosotros los sudamericanos mejor. Un italiano en esa época. Nombraste a la pasada a Paco, ¿qué me puedo decir de Paco? Paco fue, es y será el mejor. ¿Y no? No sé, los jugadores que habrá vendido Paco, pero en esa época no había con qué darle. Contame cuando te diste llega lo del Real Madrid, que se da en un momento que capaz que no era el esperado que llegaras al Real Madrid, ¿no? Llevaba dos años yo en Atalanta y me fui de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones, me acuerdo que vinimos a Montevideo con Paolo y Mar Juliano. Fuimos acá unos días y nos fuimos a Ibiza. Estábamos en Ibiza y me llama por teléfono. ¿Paco? Sí. Y me dice, ¿en qué anda? Y le digo, estoy de vacaciones. Y me dice, sí, ya sé que estás en Ibiza. Sabía todo. Todos sabía, ¿no? Todos. Y en aquella época no había redes ni nada, ¿no? No había nada, pero él sabía todo. Y yo no había hablado ni con Daniel Delgado, ni con Chijani, que eran los que trabajaban con él, con nadie, no sé cómo se enteró. Y dice, bueno, disfruta. Dice, descansa bien. Dice, que te voy a llevar al Real Madrid. Colgué, corté el teléfono y estábamos en el hotel. Estábamos, era el mediodía, estábamos para comer ahí. Y me dice Pablo, ¿qué pasó? Porque claro, había escuchado, digo, Paco, dejá este hincha del huevo, que es el Real Madrid. Y me dice, no mirá que te va a llevar al Real Madrid. Y me dice, sí. Y me dice, ¿en serio, Fede? Cualquiera que quiera jugar al Real Madrid. Claro. Ah, quedó por esa. Me vuelvo a Bérgamo a hacer la pretemporada, me subo a la montaña, estamos en la montaña, me fui a buscar a Daniel Delgado. En la montaña y bajamos para Bérgamo, hice la maleta y para... ¿Qué te dijo? ¿Sale lo del Madrid? No, salió en la Gaceta, en todos lados, allá. Me fue a buscar a la pretemporada, me bajó, bajamos los dos en un auto, fuimos a Bérgamo, hice la maleta, cenamos en Bérgamo, dormimos en mi casa y al otro día nos fuimos para Madrid. Contame llegar al Real Madrid. Una locura ese equipo. ¿Sí? Una locura. Es el techo, yo siempre lo digo. Yo estuve en muchos equipos y eso es una locura. ¿Qué te impactó, Pelusa? Y ya llegás el primer día, ya en el hotel donde te meten en una suite, ya ves que es otra historia. Es otra realidad, ¿no? Entendés. Después vas a entrenar, el primer día te ponen una persona que se dedica a vos todo el día, a buscar casa. Yo llegué y me dice, mañana a tal hora te voy a buscar, cuando termine el entrenamiento vamos a ir a ver una casa acá. Yo no conocía nada. Vimos a ver unas casas, unos apartamentos, unas casas ahí, unos barrios de los ricos esos ahí en Madrid. Unas casas espectaculares. Y como es, yo había hecho buena amistad con Cidro, con Panucci. Bueno, con Panucci no conocíamos la liga italiana. Y me iba a comer a la casa Panucci. Y vivían en La Moraleja. La Moraleja era un barrio donde vivía en esa época, era el mejor barrio de Madrid. Vivían todos ahí, casi todos. Y un día viene Claren y me dice, al lado de mi casa hay una casa, voy a hablar para que la vayas a ver. Y habló, no sé qué, la fuimos a ver y me gustó la casa. Divina. Era espectacular. Tremendo chalé. Lo único que exigía el Madrid era que, como tenía todas las piscinas, que tenía que llevar el escudo del Real Madrid. Las piscinas. Y bueno, me quedé con esa casa. Y justo cuando voy a entrar a vivir, viene Paco y me dice, escuchá, vámonos para... Tenía el Tenerife y el Racing en Santander para ir al préstamo. Y al final ni fui a vivir a la casa. ¿No llegaste a vivir? No. Y la persona esa, me acuerdo, también en esos días me dice, bueno, ¿qué querés? Pues el Madrid tenía, los coches tenía con Crisler, Cherokee o BMW, como le llaman eso, las Bemba. Y me dice, bueno, elegí uno lo que quiera, dice. Estaba en Disney, pelucha. Estaba, es un castillo en el aire, una locura, viste. Vos no, yo no hacía nada. ¿Qué te faltó para jugar más en el Madrid? Me faltó tiempo, minuto. Cuando llegué a Madrid, me acuerdo que a los tres días me llamaba el entrenador fui a una habitación, ahí Gujig, el holandés. Entrenaste poco con Gujig, ¿no? Y estuve, no, hice la pretemporada. ¿Pero era mucha carga de trabajo o no? No, no hacíamos nada. Fue la época que menos entrené. Bueno, así no llegó en diciembre, Gujig. Yo me fui a Santander y antes de Navidad, viste que allá los gallegos cuando va mal el equipo, lo primero que dicen, el entrenador no come las uvas. Este no llegó ni a comer las uvas. No llegó ni al 24. Sí, gracias. Y me dice, me dice, mirá, vas a jugar la liga nada más. Claro, en Champions ya habían hecho la inscripción, yo no estaba. Y era Champions y liga. Y yo lo que más me importaba era la Champions. La liga, sabía que en algún momento iba a jugar, pero la Champions era la vidriera. Total. ¿Entendés? La rompes ahí y ya está, tu nombre se despega. Y después me vino Paco a decir esto y digo, me voy. Me voy en préstamo, tenía cinco años de contrato. Le digo, me voy, me adapto a la liga española. Ando bien y el año que viene, juego, tengo un minuto. Acaba de jugar poco, están todos estos monstruos. Sí, claro. Y me fui. Y me fui. Contame algún jugador de esas mega estrellas que jugaste en el Real Madrid. Un disparate. O sea, Redondo, Sidor, contame. El golero era el alemán. Nadie me ha ganado todo. Entrenaba más que todo junto. Sí, ¿no? Estaría a correr con él y era un tanque de guerra. Era Hierro, Sanchi, Panucci, Roberto Carlos, Redondo, Sidor, Carambert. Yo qué sé, Raúl, Millato y Zucker. Todos los monstruos. Era una cosa, un disparate era ese equipo. Aparte, todos tremendos, pibes. ¿Sí? Una locura. También, un vestuario, viste, que todo estaba bien. Eso es fundamental, ¿no? Todo estaba bien, toda la alegría. Llevaba por la mañana ahí, cada una a su bola. Había nueve masajistas, cinco médicos. Era una joda, ¿entendés? Era una joda. No te faltaba nada. Yo cuento la anécdota que hubo un día que hacíamos... Creo que fue el único día que hicimos físico, porque entrenábamos poco. Entrenábamos 45 minutos por la mañana y 45 por la tarde. Era un bollo. Una joda era. Todo con pelota encima. Y un día hacíamos físico y yo me olvidé de los campeones. No hacíamos físico nunca. Y le pedí al utillero, le digo, ¿no tendrán unos campeoncitos para prestarme unos 42? Y me da una llave así y me dice, ¿viste la puerta esa? En esa habitación, entra ahí, elegí lo que quiera. Voy, abro, entro. Era más grande que esto. Era todo estantería, todo championes, adidas, de fútbol con tacos de aluminio, de goma, abajo chancleta, abajo championes, todo por numeración, todo. Y entra el loco y me dice, ¿eh? ¿Elegiste? Digo, yo no sé ni qué elegirle. Digo, bueno, agarrá lo que quieras, llévate todo lo que quieras. Si tenés algún amigo, querés mandarle a la familia, también agarrá. ¿Vino la bolsa del pelota? No, no, nunca me gustó a mí eso porque, viste, queda como que... ¿Entendés? Pero había lo que quisiera, ¿no? Es una locura, era ese club. Es una locura. No quiero ni saber ahora lo que es. Imagínate, antes lo que... Bueno, escuchá, entrenabas con 5.000 personas todos los días. ¿5.000 personas iba a dar un entrenamiento? 5.000. Ya, estoy hablando de la ciudad deportiva vieja. Entrenábamos las tribunas llenas. Por Dios. 5.000 personas, salías a entrenar, estabas dos, tres horas para salir. Sí, sí. De autógrafo, foto. Y yo que no había ganado nada, no había jugado ni medio minuto. Imagínate, todo tomó otro. Sí, claro. Viajabas con ellos, fuimos a la Teresa Herrera, al aeropuerto, parecía, llegabas al hotel, actores de Hollywood parecían. Sí, claro. Eran los Rolling Tongues. Era una locura. Había un privado. ¿Lo disfrutaste, pero ya... ¿Eh? ¿Lo disfrutaste eso, haber estado ahí hoy? ¿Y no lo vas a disfrutar? Yo no sé, escuchá, mirá que te paraliza eso. Vos vas a estar acostumbrado acá a concentraciones, el horny, el estadio. Llegás ahí, todo a lo grande. Claro, claro. Todo, todo, ¿viste? Sí, sí. Decís, esto es una locura. ¿Eh? Te impacta. Te pones a mí y decís, todo estoy. Claro, decís, esto. Y claro, esta gente que te acostumbra, eso sí que te lleva a atarse. Sí, claro. ¿Entendés? Porque estos venían de ganar todo, venían, llevaban tiempo jugando ahí y tal. Para ellos era lo normal, pero para uno que llegaba afuera y mirabas eso... ¿Dónde estoy? O sea, aparte yo tenía 22 años. Claro. ¿No se te voló la cabeza? Se me va a volar la cabeza, al contrario. Eso te trae a tierra. Y si mirá esta gente, todo lo que ganó, y son más normales que uno, ¿entendés? Van por la vida normal, más allá de que anden en un Ferrari y esto y lo otro. Mirá que después íbamos a comer y nos quedábamos la risa. Pasaban bárbaro. ¿Entendés? Gente normal. Nunca vi uno que viniera y se hiciera el fenómeno. No, al contrario, te ayudaban en todo. ¿Entendés? Te venían a buscar al hotel y un día venía a Redondo, otro día venía a Roberto Carlos, otro día venía a Panucci, ¿entendés? Y se alternaban, te invitaban, te sacaban. Espectacular. Y que no tienen el porqué tampoco, ¿entendés? Porque ellos tienen su familia, su gente, ¿no? Venía vos, Fede, vamos a comer algo, vamos. Espectacular. Y eso, quieras o no, estás loco hasta el día de hoy y estoy agradecido con esa gente. Hay una etapa que te marca, Pelusa, mucho en la memoria del uruguayo y en la memoria nuestra, que es la selección. ¿Qué fue para vos llegar a la selección uruguaya, ponerte la celeste? La selección es lo máximo. Digo que, está, estuve en el Madrid unos meses, todo muy bonito, todo para la selección. ¿Eh? ¿Es inigualable? El sentimiento. La sangre, yo qué sé, es tu país. ¿Y qué sentiste cuando te pusiste la celeste por primera vez? Y cuando te convocan ya, el primer día que te llaman para la selección, que sabés que tenés que ir, ya los pelos se te ponen así. Y ahí sí que empieza la cabecita. ¿Eh? La selección de la noche se complica. ¿Eh? Porque ya empezá a haber sueños más grandes. ¿Entendés? Porque no es lo mismo jugar una apertura, un club sur, un campeonato uruguayo, una liguilla, con un club. ¿En la selección? En la selección. Bueno, ya tenés tres millones de personas tras tuyo, ¿entendés? Vienen las responsabilidades. Sé que al uruguayo le gusta ganar, son todos entrenadores. Vienen las Copas Américas, vienen los mundiales, viene la eliminatoria. Entonces, el reto es más grande. Sí, claro. Entonces, uno ya dice, epa. Acá va en serio. Esto ahora sí que va de verdad, ¿entendés? Llega Pasarela, como el primer entrenador argentino. Ahora tenemos a Bielse, después charlaremos sobre eso. ¿Qué me podés decir de Pasarela en aquella ilusión de volver a un mundial? Porque habíamos quedado fuera en el 94 y en el 98. Y ustedes tenían la responsabilidad, aquella generación, de volver a Uruguay a una Copa del Mundo, que era en Corea-Japón 2002. Contame el arranque con Pasarela y si te sorprendió que se terminara saliendo del cargo de entrenador. Yo vine a Defensor ese año. Bueno, habíamos hecho la Copa América en el 99. ¿Con PUA? Después de la Copa América me voy a Europa y no jugué por seis meses. Y me vengo a Defensor. Y ahí empezó el proceso de Pasarela. Ya había empezado cuando estábamos en la Copa América. Y empezó la eliminatoria. Y bueno, yo estaba falta de fútbol, falta de entrenamiento. Y yo los primeros partidos no fui convocado. Y después del partido con Paraguay me acuerdo que me llamó Chihani de Paraguay y me dice Estoy en el vestuario acá, Fé. Y dice, ¿para qué te quieren hablar? No sé qué. Y hablé con unos cuantos ahí. Oh, tenés que estar acá porque esto lo habían perdido. Y tal, lo dejé pasar. Y llegó un momento que me convocó. Y yo me acuerdo que vivía en Punta Gorda y yo no sabía que Daniel vivía arriba mío. ¿No? En el mismo edificio. ¿Nunca lo había escuchado? Nunca. Y yo vivía en la primera planta. Vivía Diego Pérez, el tenista, ¿te acordás? Sí. No sé si vivía en la tercera o Daniel la cuarta, algo así. Y un día me llama, me suena el teléfono. Estaba con mi señora, mi pareja de ese momento y atendí el teléfono. Me dice, Fé, ¿sos vos? Le digo, sí, ¿quién habla? Me dice, soy Daniel, Daniel Pasarela. Le digo, ah, Daniel, ¿qué tal? No sé qué. Dice, subí que quiero hablar contigo. Le digo, ¿subir a dónde? Subí que yo vivo acá en el mismo edificio que vos. Ahora subí. Me acuerdo que estaba con el pelo suelto y me hice una colita así. Subí para arriba y me abrí la puerta. Estaba con este que se murió, que fue entrenador de Argentina. Abela. Isabela. Estaban todos ahí en la casa de Daniel. Todo el cuerpo de Daniel, ahí todo el cuerpo técnico. Y bueno, me senté con él en el salón y nos pusimos a hablar. ¿Qué te dijo? Y me dice, mirá, te voy a convocar porque conseguiste tu nivel que yo conozco. Y Peró, cuando me dijo Peró, me dice, tenés que cortar un poco el pelo, no sé qué. Le dije, como estoy hablando contigo ahora, así igual. Porque él había tenido aquella polémica, te acordás del pelo con Batistuta, con Canico, con varios jugadores. Redondo se cortó, Canilla no se cortó, Batistuta sí se cortó. ¿Te dijo ahí mismo en la charla? Sí, sí, me dice, cuando me dijo Peró ya sabía por dónde venía. Entonces yo, como te digo, así hablando como estoy contigo, le digo, Daniel, ya sé cuál es tu pelo, le digo, si me vas a pedir que me cortes el pelo, no me llames. ¿Así nomás, Perú ya? Así nomás. Le dije, no me llames, no voy. Le dice, sí, pero al menos un poquito así. Le digo, Daniel, ni así, ni así, ni así. El pelo es mío. Le digo, yo toda la vida jugando así. Nunca me molestó para nada, ni le molestó a ningún entrenador, ni nada. ¿Qué te dijo? Y me dice, bueno, está bien, dice. Le digo, mañana voy a dar la convocatoria. Está, yo me fui. Saludí a todo el mundo. Yo salí de ahí y digo, está, no me cita más. Este no me cita. O me quiso probar y a ver si era verdad, porque seguro que alguno le habrá dicho, mirá que este tiene personalidad, este guacho no se calla, ¿entendés? Igual me quiso probar. Y está, me fui. Fui, al otro día fui a entrenar a Defensor, a la tarde de la convocatoria. Y estaba en la convocatoria. ¿Entendés? Y bueno, está, ahí empezamos. Y mirá que estuve no sé cuántos partidos de suplente. Sí, sí. Hasta que llegó un partido con Perú, acá empatamos 0-0 en el estadio, jugué el primero. Y bueno, ahí empecé a jugar. La selección, ¿qué le aportó Pasarela? ¿Le dio un orden que quizás no tuvo después Púa? Sí. Sí, Daniel, yo siempre lo digo. Daniel tenía mucha experiencia. Fue uno de los mejores defensas del mundo. Ganó todo también. Un tipo con una experiencia bárbara. El cuerpo técnico era muy bueno. Entrenaba, te sacaba hasta el último juguito que tenías vos, te exprimía. Sabía dónde tocarte. El loco llegó a la selección y, yo qué sé, vos fumabas. Venía y te decía, ¿fumás? Y sí, fumo. ¿Y cuánto fumás? Y yo qué sé. Y un paquete por día de cigarros. Y dice, bueno, fumá ocho. ¿Entendés? Venía, vos tomás. Y sí, Daniel, yo qué sé, me tomo dos whisky por día. Y bueno, tomá uno. ¿Entendés? El loco nunca vino. Por eso, viste, son cosas que se contradicen. Te quería cortar el pelo, pero te dejaba fumar o te dejaba tomar whisky. ¿Me explico? Es raro. Son cosas que sí, no entiendo este loco. Pero el loco nunca vino y se puso de sargento. Porque la verdad, tenés que darle un poco la mano derecha al jugador. Porque hay jugadores que están acostumbrados a una cosa, igual lo cambiás y el nivel de baja. Yo conocí gente que, escuchás, salían de noche y la rompían. Pero la rompían mal. Y el día que le dijeron quedate en casa, al otro día estaban muertos. Porque el cuerpo está acostumbrado a una cosa. Contó, no hace mucho Fabián Carini acá, que hubo un problema en el túnel con Ecuador. ¿Te acordás de eso? Acá en el estadio que hiciste un huelazo de tiro libre en el arco de la Colombia. Yo estaba en la Olímpica con mi viejo, se partió. Fue un tremendo lío. Contame cómo fue, cómo arrancó eso. Estábamos para entrar a la cancha. Ustedes eran bravos, había varios bravos. Y estabas montando la cancha. Un estadio repleto. Entonces bajás al túnel y estábamos nosotros acá. Porque en esa época no entraba uno por un túnel, entrábamos por el túnel del medio, entrábamos todos juntos. Entonces, claro, bajábamos nosotros. Y cuando estábamos bajando ya estaba Ecuador. Y viste que los túneles son así. Son con angosto. Entonces quedábamos así. Y cuando íbamos pasando así, había un negro así de Ecuador. No sé si era el que entrenaba a los goleros. Y pasabas por el lago, viste, y te gritaban. Vamos a partir el culo, no sé qué. Ecuador, Ecuador. Sí, yo no miré así. Digo, este no sabe dónde se está metiendo. Pero nunca pensé yo que se iba a armar ese lío. Claro, atrás de nosotros venían los que no jugaban. Estaba el chengue. Estaba el loco Abreu. Y no sé qué pasó en una, no sé. De repente siento, pim, pam, pum, pam. Claro, empezaban a venir los piñazos para abajo. Y justamente el juez había subido. ¿Para entrar? Para entrar y la mitad del equipo había entrado. Y yo me acuerdo que me había quedado con el Gaby Cedré. Y éramos dos, tres, nada más. Y empezamos. Pim, pa, pim. Se armó un lío, un lío más. Estaba el colero de Ecuador ahí. Bueno, llevó por todos lados, pobre hombre. ¿Sí? Entró, vos lo veías a la espalda cuando entró a la cancha, era toda blanca. Lo arrinconamos contra la pared. Pobre hombre, se llevó. ¿Fue dura esa? Sí, yo entré con la muñeca así, me acuerdo. Hasta la pared le pegué, toda la mano rota. Ah, entramos rabiosos ese partido. Sí, ¿no? Rabiosos mal. Y bueno, le ganamos 4 a 0. Y a cobrar. Y estaba Ecuador ese año clasificó en Mundial. Sí, claro. Teníamos un equipo. Las militares son duras, ¿eh? Son muy duras. Son duras, se hacen largas. Sobre todo cuando vas a jugar afuera, ¿viste? Bolivia, me acuerdo. ¿Dónde la pasaste peor, Peluso, en la eliminatoria? En Bolivia. ¿Sí? 24 días concentrados tuvimos. Ah, repodredo. Imaginate allá en La Paz, en la altura, no tenías nada para hacer. Dolor de cabeza, te sangraba la nariz. Y después vas a jugar y... Y son aviones ellos y vos estás... Corré 20 metros y no salís del lago nunca. Es horrible. Y hay otro capítulo que te marca que es el penal a Brasil. Un Brasil que termina siendo campeón del mundo. ¿Qué te acordás de ese día? O sea, ese partido fue... Ya nos venían dando palos. Y cuestionaban a este, al otro, a mí, a aquel. ¿Sabés cómo es? Cuando no andás bien. Sí, cuando no andás bien. Cuando ganás está todo bien. Podés salir de noche, podés fumar, podés chupar, podés hacer lo que quieras. Podés hacer lo que quieras, si ganás está. Si ganás está todo bien. Y fuimos a la concentración y ya cuando salimos para acá, yo me acuerdo de esa porque nunca la había visto. Llegamos a un momento que en la carretera, viste, de allá de Punta del Este, agarramos la interbañaria. Pasamos por un puente y había un señor con un hacha. Un hacha, no sé así, viste. Y le estaba muy guay, lo que se notaba la boca, viste. Con un hacha, un pedazo de hacha así. Vos sabés lo que ver un tipo así, ya te cambia todo. A mí me cambió el chip, viste. Digo, esto es joda. Viste, este es un monstruo. Te juro que grité, hay que parar a lo único, hay que llevarse a ese con nosotros. ¿Entendés? Porque hacía la guerra. Total. Y ya se viste, y ibas pasando, y te ibas rimando a Montaguay, cada vez la ruta, la gente, y gente, y gente, y gente, y gente. Los pelos así, viste. Ya llegás, lo único que querés es jugar, viste. Bueno, no está, después del partido. Sabés que a los brasileños hay que jugar así. Es la única forma, ¿no? Y si le juegas igual, igual, te matan. Te matan porque ellos tienen una facilidad, es natural de ellos. A nosotros, nos cuesta. En nuestro fútbol es ese, jugar apretadito, meter muchas piernas en el medio de la cancha. Y la que hay que mandarla a guardar. Y la que toca, el delantero sabe que la tiene que meter. ¿Qué nos faltó en Corea, Japón? ¿Estaba dividido el grupo? ¿Qué problemas tuvo la concentración o aquel plantel? Porque eran jugadores sensacionales. O'Neill, lamentablemente, terminó lesionado y no pudo jugar. Pero, ¿qué análisis así es desde el Mundial de Corea-Japón? Y fracaso total. ¿Y a qué lo atribuí el fracaso? Y yo creo que el fracaso, lo que no entendimos, que estuvimos dos años luchando para clasificar. Se clasificó con Australia de último momento. Y no supimos, no tuvimos la madurez suficiente de darnos cuenta de dónde estábamos. Que estábamos en un torneo, que es el mejor del mundo, donde costó un huevo clasificar. Y ese esfuerzo lo tiramos en tres partidos. ¿Estaba dividido el grupo? Y también pasaron cosas que no tenían por qué pasar. ¿De qué lo realizaron? Somos jugadores grandes, jugadores con experiencia. Y entonces hay cosas que no pueden pasar en un grupo cuando vas a jugar algo tan importante. ¿Pero cosas que en la planificación, en el entrenamiento o en el relacionamiento cruza? Fue todo un desorden total. Fue todo cuando vas desordenado a hacer una cosa, al final sale mal. Vos te tenés que preparar para un torneo, prepararte bien, tenés que ir bien preparado, bien organizado. Tenés que saber del primer minuto a lo que vas. Y si uno tiene la mentalidad de ganador en un torneo de apertura, en un clasura, en un mundial, tenés que ir mil veces más. ¿Entendés? Y el equipo no fue preparado. Ni mentalmente, ni físicamente, ni nada. ¿Y a quién se lo atribuía? ¿A Púa? ¿A la organización? Al equipo, todo completo. ¿Al plantel? A los jugadores. Más que nada a los jugadores, porque los que jugamos somos nosotros. ¿Estaba dividido el plantel? Y hubieron problemas, sí. Hubieron problemas que no aportaron nada bueno al equipo y al final se notó. ¿Fue un hil de los mejores que viste? Fabián es espectáculo. Fabián era espectacular. Como jugaba, como persona, como todo. Tenía un problema y nadie logró, digamos, entrar en su cabecita y, digamos, hacerle ver el problema que tenía. No hubo una persona. Si hubiera habido una persona que hubiera logrado eso, yo creo que Fabián hubiera sido de lo mejor que hubiera visto en el fútbol. Porque jugaba bien de verdad, bien de verdad. ¿Es verdad que Pablo Montero se desgastaba más organizando problemas de la organización que como capitán de la selección? Y Pablo es monstruo. Pablo, aparte de ser lo que fue como jugador, que fue un animal, no sé cuántos años estuvo siendo el mejor central del mundo, la Juventus. En corazón así, porque el tipo llegaba a un uruguayo a Italia y lo primero que hacía es llamarte, ¿viste? Eso vale, ¿no? A mí me tuvo ahí en Bérgamo, él venía de cuatro años viviendo ahí, al segundo día me fue, me mandó al padre y a la madre a buscarme al hotel. Me llevaron para la casa. Yo loco estaba haciendo la pretemporada con la Juventus. Y terminó de entrenar y me llamó, o fue, ya los conocíamos, ¿no? Sí, sí. Y yo termino acá, estoy 15 días a andar a la pretemporada y yo cuando termine, tenemos, nos vemos. Si necesitás algo, le decía al papo, a mamá, no, quedate tranquilo, yo no necesito nada. ¿Entendés? Y después, cuando no podía algo, me llamaba, me decía a Fede, o a mí, o al Nero Mendes, o al Marujo, vos mirá que iba a venir fulano, escuchá, yo tengo que jugar, tomar el teléfono, llamalo y decirle si necesita algo o coso, le mandamos lo que sea. Un grande adentro y afuera, ¿no? Capitán. ¿Qué te dio el fútbol, la última? Me dio el fútbol. Y el fútbol, si, mirá, haciendo un balance de los años que jugué y me dio amigo, me dio, me dio más pérdida que ganancia. Porque en el fútbol, vos sabés que después mirás y decís, ¿cuántos partidos jugué? Y 300, 400, 200, ¿cuántos gané? ¿Cuántos perdí? ¿Cuántos partés? Porque hay 20 equipos por país, sale campeón uno. Uno. En Europa, yo jugué en equipos chicos. ¿Perdiste más de lo que ganas? Y perdí mucho más de lo que gané. Acá gané, los dos años y medio con Peñaló, los inferiores gané. Está todo bonito, todo lindo. Pero cuando me fui a Europa, perdí más de lo que gané. Peluso, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Peluso Magallanes, acá, a la Áncula. Peluso Magallanes, acá, a la Áncula.